Trágica noticia en el deporte, joven futbolista muere repentinamente a los 24 años. Roberto MacLeod, futbolista costarricense, falleció a la edad temprana de 24 años tras aparentemente sufrir un paro cardiorrespiratorio, dejando consternación en la comunidad futbolística nacional. La noticia del deceso fue confirmada por la asociación deportiva Cariari, equipo donde MacLeod también dejó su huella. En un emotivo mensaje en redes sociales, el club expresó su pesar por la pérdida del joven jugador. Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro exjugador, Roberto MacLeod, quien nos dejó en el día de su cumpleaños número 24 debido a un paro cardiorrespiratorio. MacLeod fue parte de nuestra institución, así como de Turrialba y Limón durante su carrera, compartió la AD Cariari. MacLeod comenzó su carrera en las ligas menores de Limón FC y posteriormente ascendió al primer equipo, donde destacó hasta el año 2020. Luego continuó su trayectoria en Turrialba, dejando una marca significativa en cada equipo por el que pasó. El triste hecho tiene de luto al mundo del deporte.